Bueno, hoy lo que hicimos fue la despedida y la bienvenida de nuestros nuevos residentes y la despedida de nuestros compañeros que hoy se gradúan como médicos familiares integrales de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas. Desarrollamos un evento donde les dimos un homenaje por parte de sus familias, por parte de sus compañeros, de sus docentes y adicionalmente a eso realizamos un evento cultural para celebrar todo lo que pasó el día de hoy. Cuando yo fui residente de Medicina Familiar yo veía a los pioneros, a los profesores que fueron los pupilos directos de nuestro fundador. Yo creo que fui de la transición, incluso cuando hacíamos reuniones familiares o de los médicos familiares éramos poquitos. Hoy ver a más de 60 personas unidas en una misma especialidad le llena a uno de mucha alegría, de orgullo, de admiración por lo que la Corpas ha hecho creyendo en una visión, en una convicción de la medicina familiar y haber persistido en medio de todas las dificultades y pruebas para hoy llegar a ser los protagonistas realmente en el sistema de salud. Ha dejado en mí, en el corazón, el hecho de saber que voy a poder ayudar a familias, que voy a ir a la comunidad, que voy a poder encontrar núcleos que tal vez necesiten gran ayuda en sus problemas no solo médicos, sino psicológicos, de todo el entorno como tal, hasta laboral, para poder ayudarlos a resolver. Bueno, la emoción es indescriptible, porque es volver a encontrarse uno con las raíces, con una familia que lo acogió, le dio a uno la oportunidad, dio enseñanzas que quedan grabadas en el corazón, especialmente porque uno recuerda ese sueño tan grande que tuvo nuestro fundador, que es la que nos regalaron y es a través del cual sigo trabajando y desplegándome como profesional. Esa visión de integralidad, biopsicosocial y la medicina familiar que es tan increíble.